Hace mucho que no hago este plato, así que que sea la de Dios. Si sale, sale. Si no sale, lo comemos igual. Zapallitos rellenos. Presten atención. Deluxury, un regalo que me hizo mi hermano. Darío Gabriel, de un viaje muy lindo que hizo por trabajo. Así que debutamos con delantal parisino. Empezamos. ¿Qué tenemos que conseguir para unos zapallitos rellenos? Zapallitos, básicamente. Un día les voy a presentar en cámara, porque siempre le huye a la cuestión, una amiga de muchos años, más que amiga te diría una amigaza, Verónica Astrid. Astrid Rosales. Una chica que hoy apenas supera los 20 años. Con mucho conocimiento en el métier de la televisión, pero con claras dificultades para los números. Como les decís, trae 10 zapallitos. ¿Cuántos trajo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿A quién acusa? Porque es un clásico. Al verdulero. Vamos lavando. No van a entrar claramente, entonces voy a buscar otro apoyo para seguir. Acá van a entrar cinco, con suerte. Bien. Acá ya tenemos primeras imágenes. Como se decía antes en los canales de televisión, cuando venían las primeras imágenes de un choque, de un accidente, que se yo. Primeras imágenes. Era un derruido que hizo, como que parece que estaba... Me sentí en la... Y ahí, siete minutos. Voy a optar por un relleno sencillo, que va a ser de carne, con morrón, con cebolla, y con el propio interior de los zapallitos, que se va a usar y va a ser muy importante. Saca, saca, bien. Ahí, cebolla, ahí, morrón. Ahí, pim, pum, cebolla y morrón. Ahí va. ¿Y lo que es esto? Hola. Buenas tardes. Soy el emoji cebolla. Dios mío. ¿Por qué todo tan exagerado? No sé por qué compras todo tan grande. No, no, no llego a entender si es un problema, no sé. Pero sí, pero me acabo de cortar otra vez seis dedos, más o menos, la imagen de recién. ¿Lo blanco lo sacaste? Es una buena pregunta que estás haciendo. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que solo para que vos te sientas bien? Mirá. Seguimos cortando. Ahora sí, ahí va, ahí va, ahí va. Está bien, vos me decís, está bien. El morrón va, ojo, importante. El morrón tiene que ir y venir. Ir, ahí, va y viene. Ojo el dedo, el dedo tiene que ir también. Vos me decís, el dedo lo rompo, lo rompo, lo rompo. ¿Qué haces? El dedo, lo corto o no lo corto, no lo corto. Messi, juega, juega Messi, no juega, no juega. Juan. Después vamos a agregar carne picada. Fíjense los precios, ¿no? Estoy tratando de cocinar toraga, o sea, estoy cocinando zapallitos, carne, no estoy buscando una cosa exótica, pero mire. Mire, señor, 302 mangos, kilo. Me parece que, Sosa, me parece que se zarparon, pero está en todos lados así. Acá está la palomita, mire lo que es esto. Una ternura, una manteca. Siempre que un carnicero te dice una manteca, te cago. Siempre, de manual. Este, como empezó antes, yo lo cortaría dos minutos y medio por reloj. Y el otro, que le cuesta un poquito arrancar, es más remolón. Y esto está perfecto. Bueno, señores, pasaron los siete minutos de hervor, fíjense. Puede fallar, diría tu Sam. Después tenemos que ir viendo, tiqui, apagamos, tiqui, apagamos. Puede fallar. Esto está hirviendo, les cuento. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora sí, empezamos con el tratamiento. El tratamiento del zapallito. Le vamos a sacar la tapa de los sesos. Ahí está. Le sacamos la tapa de los sesos. Mirá lo que es eso. Mirá, decime si no un balé. Un balé. Decime si no son un balé. Mirá Capola. Esto queda espantoso, Polaco. Ya lo voy a resolver. Toma, Sosa. Vamos a freír. Morrón, cebolla y la carne va a jugar también su variopinto. Vamos a empezar a sellar, a sudar. Venga acá, no tenga miedo. Bien, vamos. Ahí con los morrones lo mismo. Esto para sudarlo bien, le vamos a meter sal. Ustedes van a ver el plato terminado en breve. Ahora viene la peor tarea que es el desahuecar esto. Sin romper las paredes. Hay que lograr mucho como raspando. Es la clave para que todo esto que hoy estoy sacando se morfa. Pasa a ser parte del relleno con la carne picada. Vamos a poner un poquito de aceite mínimo para que no sea una cosa compleja. Vamos a volcar nuestro mejunje. Qué linda palabra, mejunje. Nuestro mejunje de morrón y cebolla. Vamos a traer carne. Yo creo, a ojo, con la mitad me parece que vamos a estar... Tengo dudas, pero prefiero pedacitos, tiqui, tiqui, manito. Mucha manito, que la manito ayude a... Después igual vamos a ir revolviéndolo. Y vienen los condimentos. Y viene la parte más linda, la acción. Mirá, ayudate con la mano acá. Esto es una belleza. No sé qué voy a hacer con tanto. Hice como para 64 zapallitos, pero bueno. Condimentos. Pimienta. Sal. En cantidad. Sin miedo acá. Pasa pimentón. Viene pimentón. Espero que sea, ya ni me acuerdo. Sí. Pasa pimentón. Es que no sé. Qué bueno saberlo ahora cuando lo probamos y nos morimos. Qué bueno. Lo que falta es empezar a revolver esto, sino eso incendiar la casa. Que busque, que busque su momento. Que lo sienta. ¿Cómo terminamos este plato? Maravilloso. ¿De qué color? Azul. Es fácil. Hay que dejarlo ocasionar eso. Tenemos todos todavía largando agua. Miren, la cantidad de agua que largan. Tenemos el relleno. A este relleno, antes de cerrarlo, le vamos a agregar huevo, perejil y el queso parmesano rallado. Viene. Ahí está. Vamos a agregar un poquito de perejil. Tengo preparada. Es la más grande. Tenemos que acordarnos tapa con tapa, entonces. Ahí. Ahí. Miren la cantidad de agua que perdió. ¿Se acuerdan lo que le digo? ¿Por qué esta tarea? Es tan importante. Porque acá es donde va perdiendo toda la cantidad de agua de líquido. Ahí vamos. Venga. Bueno, llegó el momento del relleno. El horno ya está prendido. O sea que ya acá tenemos un avance de lo que va a ser el final de plato. Esto está hirviendo. Esto es un mal consejo esto que dice. Dejar esto acá. Siempre se cola el riesgo de que se te eche a perder la cuchara. Va, va. Basta de hablar. No zarparse, digamos. Porque uno se tienta como diciendo le meto. Claro. Pero después tenés que acordarte que va la tapa. Que ya perdí el eje de cuál es cada tapa. Aparte tenemos una carne de esta. Que es de la premium. Porque yo vi que la bolsa decía el premium. ¿Entendés? A mí no me van a engañar el carnicero. Si yo lo conozco hace 30 años el Rómulo. Mirá lo que parece. Una belleza. Bueno, le vas dando uno por uno. En un rato seguimos con la cocción final. Un poquito de... Quesito. 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 Viene el problemita. Que es como... Hay dos opciones. Tapa. 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 Señores. Hemos terminado una buena jornada de cocina. Más que terminado estamos en etapa final. Hornela muti. Ah, adentro. Chau mis amigos. Los amo. Y viva el zapallito. Carajo. Llegamos al final del plato. A ver. Voy a sacar los zapallitos. Fue un proceso hermoso. Armoso. Los voy a sacar. Ya se derretió el queso. O sea. Cuál es la garantía de que esto está en un proceso que el queso ya está derretido. Y ahora vamos a emplatar uno a modo de... o dos a modo de muestra. Esperemos que no se rompa. Lo que está ahí crujiendo, ¿saben qué es, no? ¿No? El queso. Sí, el queso. Acuérdense que tenía queso rallado y queso parmesano. Voy a poner dos para presentación de plato. Una idea que me tiraron. Sencilla. Para que no sea solamente esta movida. Vamos a buscar. ¿Viste que siempre te sobra alguna boludez? Bueno. ¿Qué me sobró en este caso? Me sobró un poquito de tomate. Y me sobró un poquito de palmito. Lavo. No es mucha complicación, chicos. Yo lo pongo aparte por si alguien dice, no, no le quiere mezclar. No me gusta mezclar. Acá unos palmitos. Esto lo van a ver entero en Verte TV, toda la producción del plato. En Verte TV. Venís con esto. Voy a buscar un poquito de orégano. Un poquito final. ¿Le ponemos nombre a la receta? ¿A la receta? ¿Qué sugiere? Mirá lo que es esto. ¿Zapa? ¿Qué zapa? ¿Yito? ¿Qué boludo? Pruebo. Llegó la fiscala, eh. Ojo. Se complica. Y se va a controlar el plato. A mí no me gusta que esté reventado el zapallito. Me gusta que tenga, que cruja, que vive. Y esto es maravilloso. Receta completa en Verte TV. Todo el plato. Terminamos. Los zapallitos rellenos maravillosos. El gusto está muy sabroso. Y esto como acompañante, alucinante.